Bienvenidos al presente de Avanza Informativo. A esta hora nos trasladamos al estado Barinas, donde se realiza el sepelio del político venezolano militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y alcalde de Sabaneta, Aníbal Chávez. Frayman Yalles nos reporta desde el lugar. Hace ese estudio. Nosotros en este momento nos encontramos en la Casa de la Cultura de Eduardo Ali Rangel, acá en Sabaneta, municipio Alberto Arbelo Torrealba, donde en este momento está llegando el presidente de la República, Nicolás Maduro, saludando al pueblo de Sabaneta para rendir tributo a la memoria de Aníbal Chávez, alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrealba, quien falleciera este domingo. En este momento, el mandatario nacional está haciendo su entrada acá a este recinto donde se encuentra el cuerpo presente del alcalde de Sabaneta y en breves minutos se va a estar reuniendo con sus familiares y amigos, quienes desde el día de ayer están desde acá rindiéndole tributo a uno de los alcaldes más queridos de acá, de esta jurisdicción. Por supuesto, recordemos que al día de ayer numerosas personalidades, gobernadores de diferentes estados del país, alcalde de los municipios, han estado acá rindiendo honor a la memoria del alcalde Aníbal Chávez, quien, por supuesto, ha sido uno de los grandes, como bien lo manifestaba en parte de su pueblo, bien ha sido uno de los grandes baluartes de la revolución acá en el municipio Alberto Arbelo Torrealba. En estos momentos, el presidente de la República está haciendo entrada a este recinto donde se encuentra el cuerpo presente del alcalde del municipio. Nosotros estamos acá transmitiendo en vivo para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. En estos momentos, recibe aplausos de las personas quienes se encuentran acá adentro, en este recinto, para rendir honor al alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrealba. Nosotros acá estamos transmitiendo en vivo diferentes personalidades que se han reunido desde el día de ayer. Alcaldes, gobernadores, así mismo como diputados del gran polo patriótico, diputados de la patria, quienes se han reunido. Nosotros nos encontramos acá transmitiendo en vivo para todo el país. El presidente de la República saluda a su familia, saluda a sus familiares, amigos, se encuentra el presidente, el gobernador del estado, Barinas Adán Chávez. También saluda a todos sus familiares quienes se encuentran acá presentes para rendir tributo al alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrealba. Es muy importante destacar que el alcalde bolivariano también fue docente, docente de aula en el liceo Nicolás Antonio Pulido. Una de las anécdotas que de hecho algunas personas ayer, el día de ayer, estaban manifestando acá, dándole tributo en memoria a su alcalde, era que fue un alcalde, fue muy dado a su pueblo y siempre se entregó por el bienestar de toda la población, mística y trabajo, acompañado, por supuesto, hermano del comandante supremo Hugo Chávez y que en estos momentos parte físicamente pero que hoy está siendo recordado por todo su pueblo. Quien desde ayer también recordemos que fue trasladado desde el municipio Barina que fue velado en la casa El Alba del municipio Barina y fue trasladado en horas de la tarde acá hasta su tierra natal en horas de la tarde dos, tres de la tarde llegó hasta acá y luego han pasado centenares y miles de, digamos de patriotas o de personas quienes residen acá en este municipio para acompañarlo y dar su último adiós. Por supuesto acá nosotros nos encontramos transmitiendo en vivo para todo el país acerca del honor que le está rindiendo el presidente de la República Nicolás Maduro al alcalde bolivariano Aníbal Chávez. Vamos a también parte de la trayectoria también fue director de educación del estado Barinas en 1995 fue coordinador de los círculos de movilización del MBR en 1996 militante activo del movimiento Quinta República en 1997 acompañó acompañó a su hermano el comandante Hugo Chávez en las elecciones presidenciales fue director general de la alcaldía Alberto Arbelo Torrialba en 2002 2004 jefe del comando Ayacucho del proceso referéndum revocatorio en el 2004 destacado miembro activo del Partido Socialista Unido Venezuela quien desde entonces fue se convirtiera en alcalde de este municipio del municipio Alberto Arbelo Torrialba durante los periodos 2004 2008 2008 2013 y 2013 2017 en estos momentos también se encuentra presente el ministro de la defensa Padrino López también acompañando parte de esta de este encuentro este encuentro familiar en este encuentro con sus allegados amigos y en la parte de afuera de este recinto el pueblo de Sabaneta hoy se ha golpado acá en este lugar para rendir tributo y despedir despedir a su alcalde físicamente aunque algunas de las personas que ayer durante el trayecto del día nosotros estamos estábamos acá desde tempranas horas y numerosas personas han estado expresando que aunque físicamente parte sus ideas al igual como las ideas del comandante Chávez siempre quedarán latentes parte de las obras que podemos considerar una de las una de las obras que que podemos mencionar es que el alcalde durante su periodo durante su periodo destacó la construcción del gimnasio de combate Hugo Chávez Fría también otra de las obras emblemáticas que el pueblo ha aplaudido la construcción del complejo integral de la cultura Eduardo Alir Rangel la construcción de la casa de la cultura de Veguita Parroquia Rodríguez la construcción de la plaza Hugo Chávez la construcción del centro de educación inicial Mamá Elena en el sector 23 de enero que apoya a los sectores populares en estos momentos estamos observando parte del encuentro muy propio muy propio de la familia muy propio del presidente Nicolás Maduro quien hoy ha decidido venir acá antes de darle antes de darle su partida física al alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrialba ayer en horas de la tarde numerosas personalidades estuvieron presentes entre lo que destacan estuvo presente el gobernador del estado portuguesa Reynaldo Castañeda el gobernador del estado Yaracuy Julio León el gobernador del estado Huarico Rodríguez Chacín el gobernador y también estuvo presente el ministro de educación universitaria y ciencia y tecnología Jorge Arriaza numerosas personalidades Jacqueline Faría presidenta de Movenet aquí estamos vamos a escuchar parte del acto protocolar en memoria al alcalde de este municipio escuchemos Nicolás Maduro Moro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional en estos momentos el presidente de la república entrega parte de un reconocimiento a su padre al maestro Hugo de los Reyes Chávez y a su madre Elena Frías de Chávez parte de estas palabras muy íntimas y muy reconocidas por parte del presidente Nicolás Maduro quien en estos momentos estamos estamos presenciando parte de este encuentro muy íntimo pero que ha sido muy significativo para todo el pueblo de Sabaneta para todo el pueblo de Venezuela reconociendo que Adán Chávez gobernador del estado también presente ha estado también manifestando y expresando parte de sus palabras a este insigne hombre que dio su vida por su pueblo por cada una de la gente cada una de la gente quienes reciben acá vemos al presidente de la república Nicolás Maduro bueno parte de lo que nosotros podemos observar a esta hora observando el cuerpo presente del alcalde Aníbal Chávez quien el día de hoy pues parte luego de esta de esta bienvenida o de este de este reconocimiento por parte del presidente de la república será trasladado hasta la ciudad de Varinas donde será sepultado por su pueblo el pueblo quien el día de hoy reconoce parte de la labor que emprendió el alcalde bolivariano será luego luego de mediodía el cuerpo presente estará también acompañado por parte de su pueblo escuchando los venezolanos y venezolanas que han cumplido importantísimos servicios a la patria han dado su vida por la patria tal es el caso del camarada Aníbal José Chávez Férez bien parte de las palabras parte del protocolo que en estos momentos podemos estar presenciando ante el país las palabras que de una u otra manera está llegando a toda su familia a todos quienes de una u otra manera acompañaron y conocieron a Aníbal Chávez máximo dirigente de acá del municipio Alberto Arbelo Torrialba del estado Varina hoy este reconocimiento que le está dando al presidente de la república recordando además al comandante Hugo Chávez parte de la expresión del pueblo que también se encuentra en las afueras de este recinto para acompañar y luego de acá será dirigido el cuerpo procedente hasta el cementerio Parque Jardín Nuestra Señora del Rosario en Varinas Varinas el recorrido es de unos 40 a 45 minutos y desde acá van a estar su pueblo va a estar acompañando a quien fuera el alcalde el alcalde de esta jurisdicción Alberto Arbelo Torrialba también podemos destacar que ayer hubo y también parte del día alcaldes bolivarianos del país se han encontrado acá el alto mando militar también ha estado presente reconociendo recordemos hermano del comandante Hugo Chávez quien hoy el pueblo le da su le da su despedida nosotros por supuesto nos mantenemos acá llevándoles a todos ustedes parte de de este reconocimiento que le está dando el pueblo al alcalde bolivariano también podemos considerar que dentro de su amplia trayectoria el alcalde Aníbal Chávez también se desempeñó como máximo dirigente en la sede de la gestión del gobierno y coordinador de movilización del equipo político municipal y comando de campaña Carabobo para las elecciones del gobernador en el año 2013 alcalde reelecto durante el año 2013-2017 en el municipio Alberto Arbelo Torrealba también fue enlace de gestión de gobierno el coordinador de movilización del equipo político municipal y comando de campaña escuchemos parte de este acto protocolar Maduro Moro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bueno queridos compatriotas de Sabaneta de Varinas de nuestra patria maestro maestro Hugo de los Reyes Robles Moral de esta fuerza revolucionaria fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez doña Elena madre partera de patriota hijos hijas sobrinos sobrinas hermanos Adán Argenis Adelis Nacho hemos venido en primer lugar a transmitir la solidaridad de todo el pueblo revolucionario a la familia Chávez Frías y al pueblo de Sabaneta de Varinas en esta hora siempre dolorosa siempre sorpresiva cuando otra emboscada de la vida se ha llevado a un hombre bueno Aníbal Aníbal Chávez un hombre bueno como es bueno nuestro pueblo un campesino lleno de vitalidad de sencillez de humildad de sabiduría natural de valentía y de mucha alegría por la vida Aníbal lo conocimos al calor de las batallas que nos trajo al final del siglo XX conocimos al calor también de otro hombre maravilloso nuestro gigante Hugo Chávez por aquellos años 90 que nos tocó recorrer junto a nuestro gigante comandante de pueblos ese duro desierto de persecuciones de soledad de búsquedas del camino de la patria por allá en los años 94 95 donde también conocimos a estos buenos hombres nuestro camarada Adán Coromoto Chávez Argenis Chávez y luego Aníbal Nacho Adelis por allá también conocimos en las calles de Venezuela forjando círculos bolivarianos entre el 92 93 al maestro recorriendo pueblos ciudades despertando conciencias a doña Elena defendiendo la dignidad de los soldados revolucionarios que habían salido a dar su voz y hacer el sacrificio por todos siempre es doloroso despedir a un familiar a un compañero un amigo y siempre es más doloroso despedir a un camarada a un luchador a un hombre comprometido a un hombre que representa valores y el primero de todos sin lugar a duda la lealtad absoluta y suprema al ideal a la moral y al legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez desde la primera hora del 4 de febrero de 1992 hasta su última hora en estos días en estos días de julio en que se despidió lo único que hizo fue ser leal al despertar al descubrimiento que vivimos todos aquel 4 de febrero aquella madrugada todas las veces que nos veíamos desde aquel día tan duro 5 de marzo del 2013 tengo que decirlo desde mi corazón lo único que recibí de él fue comprensión apoyo ánimo afecto en las peores horas y en los primeros momentos siempre sabiendo lo duro de la tarea que nos toca a todos todas las coordinaciones reuniones que normalmente hacemos para atender los distintos planes asuntos misiones en medio de estas circunstancias tan duras de la agresión imperialista de la guerra económica de la guerra no convencional Aníbal siempre fue además deben saberlo de mi propio testimonio Aníbal fue el primero en el combate Aníbal fue hombre de vanguardia y cuando despidió su vida la despidió siendo hombre de vanguardia de lucha de trabajo de disciplina de lealtad sin vacilaciones sin dudas de ningún tipo su moral nos llena de fuerza por eso tenemos que decir desde el dolor de la despedida de la despedida Aníbal hermano donde quiera que esté misión cumplida eres asido y eres ejemplo de lealtad al pueblo al legado de Chávez al derecho al futuro que tenemos todas y todos llegar a Sabaneta siempre para nosotros y ver este árbol centenario ver sus calles siempre recordar a nuestro comandante apenas entramos a las calles de Sabaneta hace unos minutos el general en jefe compañero Vladimir Padrino López y yo y Cilia nos vino el recuerdo imborrable de aquel primero de octubre del año 2012 recuerdan de Sabaneta a Miraflores yo recuerdo en el camión encaramado al lado del comandante y como recordaba cara a cada cara a cara de ustedes cada sonrisa ahí está mi compadre tal cuando aquel jugué el pelota en tal año aquí está la tía tal aquí está la pariente aquí está la prima aquí está el amigo aquí está el hijo de no sé quién qué capacidad para amar para sembrar amor y desde el amor sembrar los caminos que nos ha tocado recorrer siempre digo para mis adentros y siempre lo hago y siempre lo hago doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta vida y haber conocido a hombres como Hugo Chávez y hoy doy gracias a Dios de haber conocido a un hombre como Aníbal José Chávez y de haber disfrutado de su amistad de su apoyo de su aliento de su lealtad y poder decir ahora en esta despedida por ahora poder decirle al pueblo de Sabaneta de Barina a sus familiares la querida familia Chávez Fría que tanto le ha dado a esta tierra y a nuestra patria en medio de circunstancias tan complejas y difíciles de finales del siglo XX principios del siglo XXI decirle que hay que andar por el mismo camino la ruta es la misma de Sabaneta a Miraflores es la misma ruta de despertar las conciencias todos los días de construir entre todos las soluciones a los problemas que tenemos de articular el amor para que se convierta en acción y hoy articular el dolor hermano y hermana para que el dolor y el amor se siga convirtiendo en vida en acción dijo Adán Argeni Adeli Nacho dijo el comandante Arquimiro Gabaldón hace muchos años en medio de circunstancias mucho más complejas y difíciles de la guerra que le tocó vivir como poeta que era dijo nosotros somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte y así vamos nosotros con los dolores con los padeceres con los recuerdos con la nostalgia pero también con el compromiso con estos hombres que supieron ser de una sola pieza de un solo valor la lealtad absoluta y vamos diciendo con estos hombres sigamos siendo la alegría la vida la creación en lucha permanente contra la tristeza y la muerte la muerte no existe si todos asumimos el espíritu del que despedimos y seguimos viviendo por ellos y haciendo por ellos y amando por ellos y creando por ellos es el gran reto que hemos aprendido es la gran escuela que nos ha quedado de todos estos años cuando vivimos momentos como estos de sorpresas y dolores decimos ha valido la pena toda la lucha y vale la pena continuar unamos fuerte nuestras manos nuestros corazones y despidamos a este hombre que fue digno representante de una familia que sin lugar a duda le ha dado a nuestra patria lo más grande su redentor Hugo Chávez Frías y que tiene mucho que darle todavía a nuestra patria familia Chávez Frías reciban de todo el pueblo venezolano un abrazo de amor de condolencia de compañía y de compromiso y con la voz de todo un pueblo digámosle a Aníbal Aníbal hasta la victoria siempre hermano que Dios te bendiga viviremos y venceremos por ellos y por siempre y venceremos por ellos y por siempre y venceremos por ellos y por siempre 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 Gracias. ...sepultado por el pueblo barinés, el pueblo que desde el día de ayer ha estado acompañando a uno de sus máximos líderes. Parte de esa lealtad, como bien lo manifestaba el presidente de la República, siempre se mantuvo en las buenas y en las malas y parte de eso es lo que hoy el pueblo de Sabaneta ha estado recordando. Ayer miles y miles de personas pasaron por este recinto para darle su último adiós al cuerpo presente del alcalde bolivariano, el alcalde bolivariano, el alcalde de todos y algunas expresiones del pueblo manifestaban que recordaban cuando el presidente, el máximo líder de la revolución Hugo Chávez en el 2013 partió físicamente haciendo alguna similicitud, pero parte de la visión, parte de las palabras que mucho mantenía era que siempre sus ideales se mantendrán vivos. Bueno, vamos a seguir parte de este encuentro, de este encuentro que está teniendo, parte de este encuentro muy conmovedor, parte de este abrazo que está dando a la familia Chávez acá en el estado de Barín. Es parte también de lo que muchos venezolanos están hoy compartiendo, compartiendo este dolor, compartiendo esta, digamos, esta nostalgia de despedir físicamente al alcalde bolivariano, pero que sus ideas siempre se van a mantener. Parte de este encuentro, militante activo del movimiento Quinta República, también formó parte y militante activo para la elección presidencial para el movimiento Quinta República en 1998, siempre se mantuvo al lado del comandante Hugo Chávez y siempre fue leal a sus conquistas, fue leal a todas sus obras para poder, digamos, concretar y materializar una de las obras grandes que es la revolución bolivariana. Revolución que desde antes de 1992 recordaba el presidente de la república, desde antes de 1992 cuando ese grupo de jóvenes salió a la calle, salió a conquistar el poder, se vio concretado en las elecciones de 1998 cuando triunfa el presidente de la república Hugo Chávez y que siempre Aníbal fue una de las personas quienes siempre se mantuvo presente al lado del presidente y que desde ahí siempre despegó de su pueblo. Nunca se despegó de este municipio Alberto Arbelo Torrialba que hoy lo despide. Fueron tres periodos, tres periodos de gobierno del alcalde, del alcalde bolivariano muy querido, hoy en las afueras de este recinto, cantidades de personas, miles de personas se encuentran agolpados para rendir honor y tributo a su alcalde, el alcalde bolivariano que de hecho seguirá siendo el alcalde de todo, de todo, de todo su pueblo, del pueblo sabaneta, cuna del comandante Hugo Chávez, cuna de uno de los máximos líderes de la revolución bolivariana. Por supuesto, desde acá, desde este compartir, un compartir muy fraterno, familiar, se encuentra el presidente de la república dando su reconocimiento a la familia, dando su reconocimiento a la familia, parte de lo que nosotros podemos observar de esta conmovedora partida, como conmovedora partida de física del máximo dirigente de acá, del municipio Alberto Arbelo Torrialba. Parte de lo que podemos decir y anunciar parte de sus obras, podemos también destacar que también construyó o formó parte de la construcción de la plaza Hugo Chávez, construcción del centro de educación inicial Mamalena, que está ubicado en el sector 23 de enero y que también atiende a los niños de esta populosa comunidad, construcción de la avenida Pedro Pérez Delgado, que está a la entrada de Sabaneta, una vía que ha sido también, digamos, ha sido también bendecida por todo su pueblo. El asfaltado, vía agrícola Caño de Huaca y también la construcción del centro socialista Miguel Serpa y construcción de un parque biosaludable. Parte de estas obras fueron reconocidas por su pueblo que el día de ayer entraron y que no dejaron de entrar a este recinto para poder darle su último adiós a uno de los alcaldes que ha pasado por este municipio, Alberto Arbelo Torrialba, y que se ha mantenido en el tiempo y en el espacio y que siempre su obra va a aperturar. Siempre lo van a recordar a sí mismo con lágrimas en los ojos. El pueblo ayer también recordaba al comandante Hugo Chávez y algunas expresiones manifestaban que pareciera mentira que hoy estuvieran despidiendo físicamente al hermano del líder de la revolución y que, bueno, y que ahora más que nunca la obra de la revolución y el legado siempre se van a mantener activos para las conquistas alcanzadas, las conquistas sociales que en 17 años de revolución se han multiplicado en todo, en cada rincón del país. Y que acá, desde Sabaneta de Guarinas, desde acá, de este municipio, Alberto Arbelo Torrialba, siempre va a estar vivo en cada uno de los corazones de sus habitantes. Podemos reiterar parte de las personalidades que han pasado, gobernadores de los diferentes estados del país. El gobernador Rodríguez Chacín, del estado Huarico, estuvo presente. Julio León, del estado Yaracuy. Reinaldo Castañeda, del estado portuguesa. Jorge Arriaza, también que estuvo presente. Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, también Jacqueline Faría, presidente de Movilnet. Otras personalidades importantes del estado, Gladys Gutiérrez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, alcaldes bolivarianos de todo el país y el alto mando militar. Han estado circulando o han estado pasando por acá, por este recinto, para dar su último adiós a uno de los alcaldes más adquiridos del municipio, Alberto Arbelo Torrialba. Nosotros, por supuesto, transmitiendo en vivo, en vivo para todo el país, desde acá, desde este municipio, cuna del comandante supremo Hugo Chávez. Y, por supuesto, desde acá, desde este conmovedor acto, parte de las palabras del presidente Nicolás Maduro. Y, en estos momentos, sus familiares, dando su último adiós, su último adiós, la despedida, luego de acá, será trasladado al cementerio Parque Jardín, Nuestra Señora del Rosario, y que será sepultado luego del mediodía, en horas de la tarde. Aníbal Chávez estuvo en Capilla Ardiente y el pueblo se volcó a acompañarlo en la Casa del Alba. Recordemos que ayer, en horas de la tarde, fue trasladado de Varinas hasta este lugar, hasta Sabaneta, su tierra. Desde acá, desde horas de la tarde, dos, tres de la tarde, comenzó a golpearse el pueblo de Sabaneta para acompañar y darle su último adiós. Desde acá también van a salir, saldrán, y el recorrido durará entre 40 y 45 minutos, hasta el cementerio Parque Jardín de Nuestra Señora del Rosario, en Varinas, donde será sepultado por el pueblo físicamente, será sepultado por su pueblo, y que sus ideas siempre se van a mantener, como bien lo expresaba el presidente de la República, Nicolás Maduro. En este momento vemos parte del acompañamiento que le está mostrando la expresión, ese sentimiento de amor. Es difícil, como bien lo manifestaba el presidente de la República, difícil la partida física de alguien que siempre fue indispensable de un baluarte, un cuadro de la revolución, que siempre fue un baluarte y que siempre estuvo acompañando al presidente Hugo Chávez en sus inicios de la revolución, acompañando y recorriendo parte del país también se destacó por su participación dentro de ese movimiento que buscó concienciar a toda la población para que luego, en el año de 1998, el presidente y comandante Hugo Chávez llegara al poder para las conquistas de las obras sociales que nosotros estamos presenciando y evidenciando en todo el país. En este momento, por supuesto, parte de sus familiares comienzan ya a salir de este recinto para luego dar partida, para luego ya cerrar parte de lo que es este acto protocolar que el día de hoy el presidente de la República quiso venir hasta acá, hasta el municipio Alberto Arbelo Torrealba, para darle la despedida a uno de los grandes hombres queridos por el pueblo de Sabaneta, por el pueblo del municipio Alberto Arbelo Torrealba. Reiteramos, será trasladado luego de acá al cementerio Parque Nuestra Señora del Rosario, en el municipio Varina, y desde allí va a ser sepultado por su pueblo. Físicamente, sus obras siempre se van a mantener vivas, como bien lo manifestaba el presidente de la República, se van a mantener vivas y su legado siempre estará latente en cada uno de los hombres y mujeres quienes dieron y han dado la vida por la revolución. Recordemos parte de su trayectoria, también alcalde electo de este municipio, tres elecciones ganadas por mayoría absoluta en el año 2004-2008, 2008-2013 y en el año 2013-2017. En este momento podemos informar a todo el país que desde acá estamos observando parte de este encuentro, encuentro familiar, un encuentro donde se cruzan los sentimientos, los sentimientos que más allá de la tristeza siempre se van a mantener la esperanza de que la revolución va a continuar, pese a que físicamente parte, la misión fue cumplida, bien como lo manifestara el presidente de la República durante sus palabras a sus familiares, amigos, cercanos, que en este momento están rindiéndole tributo a uno de los hombres que ha dado la vida por la revolución. Parte de sus obras, reconsiderar esta construcción del gimnasio de combate del comandante Hugo Chávez, un gimnasio que ha sido baluarte, muy importante para todo su pueblo, el complejo integral de la cultura. Desde acá, este lugar donde nosotros nos encontramos también fue construido durante su mandato, parte de la plaza Hugo Chávez, también la creación de centros de educación inicial en cada uno de los sectores populares para apoyar a los niños, a las familias habitantes de acá, de este municipio. El presidente de la República también manifestaba que parte de este encuentro, parte de este encuentro, se valora la lealtad que tuvo siempre Aníbal con el presidente, con el comandante supremo Hugo Chávez y también con la revolución y que desde su inicio hasta su despedida, el domingo en horas de la mañana cuando se dio a conocer la noticia de su fallecimiento, el presidente de la República lamentó y consideró oportuno que rendirle, rendirle el tributo a uno de los hombres que ha parido esta tierra, esta tierra del municipio Alberto Arbelo Torrealba y que ese tributo también acompañaba también a la familia, a la familia del comandante Hugo Chávez y de su hermano Aníbal Chávez, quien el día de hoy será sepultado en el municipio Barinas, en Barinas. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos acá. Recordemos que el presidente resaltó que Aníbal Chávez fue un hombre leal y comprometido con el pueblo. Siempre defendió las causas socialistas y su ejemplo debe servirnos de inspiración para seguir luchando por la patria. Luego de esas conquistas sociales que en estos momentos han sido atacadas por grupos de la derecha en el país, es un momento donde el pueblo debe sacar sus fuerzas y sus garras para defender las obras conquistadas durante 17 años de revolución y que de sus inicios acá siempre se van a mantener vivas y presentes. Bien, ahora en estos momentos estamos viendo parte de lo que será el traslado del cuerpo presente de Aníbal Chávez, alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrialba, que hasta el día de hoy será acompañado por su pueblo hasta la ciudad de Barinas. Será sepultado por su pueblo allá en el cementerio Parque Jardín de Nuestra Señora del Rosario. Parte de su pueblo en las afueras de la ciudad, en las afueras de esta población se encuentra también presente el pueblo, el pueblo de Sabaneta, el pueblo que vino hoy, que viene a despedir físicamente a uno de los alcaldes, a uno de los mejores alcaldes que ha tenido por sus obras y por haberse mantenido siempre en las buenas y en las malas, en la conquista de cada uno de los logros de la revolución. Y desde acá, por supuesto, este pueblo hoy le está rindiendo honor. Se encuentra el presidente de la República, el presidente de la República, Nicolás Maduro, parte de su gabinete y también se encuentra personalidades, parte de este aplauso. El aplauso que le están dando el pueblo barinese, el pueblo Sabaneta de Barinas, para que este día, un día que va a ser recordado por todo su pueblo, por todo el Estado de Barinas. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos acá. Ya se encuentra saliendo parte del féretro que será trasladado hasta la ciudad de Barinas, en las afueras de este municipio, en las afueras de este recinto se encuentra su pueblo. Ya nosotros estamos acá, en las afueras, para ver parte del traslado del cuerpo presente del alcalde Aníbal Chávez, que será trasladado hasta el estado, hasta Barinas, un recorrido de unos 40, 45 minutos. Acá, con aplausos, el pueblo de Sabaneta de Barinas despide a su alcalde de acá, de su tierra querida, Sabaneta de Barinas. Nosotros nos mantenemos acá, llevándoles a todos ustedes parte de este calor humano, este sentimiento que recoge a todo el pueblo de Sabaneta, y que el día de hoy se ha mantenido firme, y que desde el día de ayer, durante horas de la tarde, se ha mantenido acá para despedir a su alcalde. Una multitud de pueblo gritando consignas, ¡Viva Aníbal! ¡Viva la revolución! Parte de estas consignas que hoy, acogedoras, que están siendo proclamadas por el pueblo de Sabaneta, cuna del máximo líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Desde acá, nosotros nos mantenemos, nos mantenemos llevándoles a todos ustedes parte de este encuentro. El pueblo de Sabaneta, en este momento, canta el himno nacional. El himno nacional en las afueras, desde acá de Sabaneta, un lugar ícono de la revolución, cuna de la revolución bolivariana, donde hoy están despidiendo a Aníbal. El presidente de la República, Nicolás Maduro, también acompaña parte del grito del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela para despedir a uno de los hombres que luchara desde los inicios de la revolución bolivariana y que siempre se mantuvo presente para alcanzar y para contribuir con las luchas sociales durante más de 17, más de 20 años, ya durante los años 90. Recordemos que en los años 90 comenzó aquella conspiración en función de poder llegar al poder, pero ese poder que iba a ser transferido luego al pueblo y que hoy ha sido materializado en cada una de las conquistas sociales, en cada una de las obras que han sido alcanzadas y la inclusión del pueblo venezolano en materia de salud, de educación, en materia de vivienda, que hoy se ve materializado en cada uno de los rincones del país. En estos momentos el pueblo de Sabaneta canta el himno nacional. El presidente de la República se mantiene aquí en el pueblo. Se mantiene en el pueblo de Sabaneta y desde acá para dar la despedida al máximo líder de la revolución bolivariana acá en el municipio de Arbelo, Torrealba. Alberto Arbelo, Torrealba. Desde acá. El pueblo parte de su expresión, Aníbal te queremos, viva Aníbal, grita viva la revolución, parte de las palabras que estamos escuchando. Y el calor de la gente del pueblo de Sabaneta, con lágrimas en sus ojos, están despidiendo a uno de los hombres más queridos. Recordemos, tres periodos se mantuvo Aníbal acá en el poder que ha sido transferido a las comunidades y que esa comunidad hoy le está reiterando de igual manera su cariño, su sentimiento. También recordemos que desde acá partirá desde Sabaneta de Varina hasta la ciudad de Varina. Un recorrido de unos 40 a 45 minutos hasta el cementerio Parque Jartín de Nuestra Señora del Rosario donde será sepultado por su pueblo varinés. Desde acá, el presidente de la República se encuentra saludando también al pueblo de Sabaneta de Varina parte de esta despedida, de este encuentro que nosotros estamos teniendo acá y observando desde el día de ayer durante horas de la tarde, dos, tres de la tarde, cuando trasladaron el cuerpo presente desde la casa del Alba de Varina hasta acá. Nosotros hemos observado la cantidad de personas que han sido testigos, han sido testigos y han presenciado y le han rendido honor a uno de los hombres queridos de Sabaneta. Adicional, expresiones, recordando siempre al comandante Hugo Chávez, hoy recuerdan al alcalde del municipio Alberto Barbelo Torrealba como un ícono que aunque físicamente parte, siempre será recordado. Bueno, nosotros parte de esta transmisión que nosotros estamos llevando nosotros de acá con este contacto y con este amor de pueblo de Sabaneta, nosotros despedimos el contacto y con este contacto despedimos a Caracas. Bien, agradecemos a nuestro compañero Frayman Yáez desde el estado de Varinas, en este momento muy duro, por demás muy triste para la familia Chávez Fría, se realiza pues en horas del mediodía, se realizará, será sepultado el alcalde de Sabaneta, Aníbal Chávez, precisamente en su ciudad natal Sabaneta. Vamos a destacar parte de las palabras del presidente Nicolás Maduro, ha dicho, Aníbal fue primero en el combate, Aníbal es ejemplo de disciplina, lealtad y lucha. Aníbal, misión cumplida. Nos corresponde avanzar con otras informaciones también de interés en esta ronda informativa.